Y continuando con la información en JN Noticias, tenemos un enlace en vivo con nuestra reportera Paloma Barreto. Adelante Paloma. Bien, muchas gracias Jorge por el pase. Efectivamente nos encontramos en la sede institucional del Jurado Nacional de Elecciones en el Distrito de Jesús María. Y es que hoy el Jurado Nacional de Elecciones ha premiado a los ganadores del segundo concurso nacional de tesis en materia electoral. Por tal razón nosotros vamos a comenzar con Ezequiel Chavarri, el miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, quien presidió el Jurado Evaluador de este concurso. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Coméntennos por favor la importancia de este concurso que realiza el Jurado Nacional de Elecciones. Este tipo de evento lo iniciamos nosotros en el 2018, donde se hizo el primer concurso nacional. Y ahí acordamos que esto debe ser todos los años. Por eso que en el presente año, esta actividad empezó en el mes de mayo. Se convocó a todas las instituciones universitarias, colegios de abogados, cortes superiores, ministerio público, para que todos aquellos abogados que tengan interés en temas de carácter electoral puedan participar. Y ha concluido hace 15 días con la evaluación final de los trabajos presentados y como resultado de todo ese proceso, han habido dos concursantes que han salido ganadores. ¿Cuáles son las características de esos trabajos de investigación que han resultado como ganadores? Ya, bueno, los temas objetos de investigación para el presente concurso son todos vinculados con las cuestiones de las elecciones, de la validez del voto, del sufragio y que estén vinculados con las acciones, con actos electorales para ocupar los cargos de los funcionarios públicos de las diferentes instituciones del Estado peruano. Bien, muchísimas gracias, doctor. Por nada, gracias. Nosotros vamos a conversar entonces ahora con el ganador de este segundo concurso nacional y se trata precisamente del cusqueño fructuoso Chino Mamá Mení. ¿Cómo estás, este fructuoso? Felicitaciones. Cuéntanos cómo te sientes al ganar este concurso nacional. Buenos días con todos. Me siento alegre, me siento feliz de que este trabajo de investigación haya tenido resultados. Para mí es un orgullo y mucha felicidad. Bien, ¿de qué se trata tu trabajo? ¿Cuál es el nombre? Tenemos entendido una tesis para licenciatura. Así es, el tema de tesis es el sistema de la cifra repartidora en la elección de los congresistas y la afectación a la voluntad del electorado en una democracia representativa. Eso es el tema de tesis. Esta tesis, tuve la iniciativa de hacer esta tesis buscando desde dónde está fallando en la elección de los congresistas, como es el caso que ahora tenemos actualmente, no tenemos un congreso, tenemos un congreso disuelto. Desde ahí, desde ese punto, yo veía desde más antes la razón, el por qué de la crisis o la no aceptación de los congresistas. Entonces, como estudiante de derecho, yo encontré que los errores que estaban fallando o necesita hacer un cambio, una reforma, una reforma constitucional y la reforma de la ley orgánica de elecciones es esta, es esta, porque no demuestra lo que la población realmente ha elegido o lo que la población ha decidido. No se demuestra eso con esta ley. Bien, muchísimas felicidades, muchas gracias, Fructuoso. Es así como se desarrolló esta premiación del segundo concurso nacional de tesis en materia electoral. Vamos contigo, Jorge, al estudio.